Familia leonesa se viste de gala al celebrar un año más el desfile patrio en honor a la independencia de Centroamérica y la batalla de San Jacinto. Estamos celebrando, conmemorando un año más de la independencia de Centroamérica y de la batalla de San Jacinto. Es una fiesta donde todos los nicaragüenses, donde todos los leoneses nos unimos para decir, aquí está Nicaragua, orgullo de mi país, donde recogemos nuestra cultura, nuestra cultura, nuestra historia, el arte, todo expresado a través de estos niños con sus bellos y majestuosos trajes que lleva, con sus bandas rítmicas y lo más importante, una fiesta cívica, una fiesta llena de amor, de tanto patriotismo expresado en la paz que vivimos ahora los nicaragüenses. 45 colegios de secundaria fueron los protagonistas de este magno evento en donde se hizo entrega de reconocimientos a los mejores alumnos y maestros a nivel municipal. Bueno, a mí me parece que es una bonita tradición esto del desfile, porque así conmemoramos la lucha de tantos próceres y héroes que han enfrentado la vida para que hoy tengamos esta Nicaragua. Con mucha alegría y pasión, los protagonistas demostraron el respeto y amor hacia su patria bendita, linda y siempre libre. Desde León informó Triana de Anda, Red de Comunicadores.